¿Qué tal, amigos y amigues de todas las edades? Bueno, hoy vamos a reaccionar a Ibai, que se ve que ya lleva un par de semanitas entrenando. Quería esperar a que subiera unos cuantos vídeos para poder reaccionar a varios vídeos. Y bueno, vamos a reaccionar a siete vídeos que ha subido, cortitos, vamos a ver cómo hace la técnica, cómo lo lleva. Primer día cumpliendo la promesa, primer día de cambio físico. Miércoles 26 de junio. A ver, nosotros ya entrenábamos de antes, pero primer día para TikTok. Solemos entrenar a esta hora más o menos, ¿vale? Vamos allá. Bueno, aquí empezamos con un poquito de calentamiento para empezar el día. Después, jalón de pecho, que vais a ver después que llego a tirar prácticamente 70. Uno de los errores que se suele cometer en este ejercicio, que lo vemos también en Ibai, es que, por ejemplo, la línea de fuerza, vemos que va hacia abajo, ¿no? Nosotros tenemos que empujar hacia abajo y hacia arriba, ¿no? El antebrazo tiene que estar en todo momento en línea con ello, ¿ok? Tiene que estar en línea. Entonces, en vez de tener el antebrazo aquí, tendría que tener el antebrazo por aquí. ¿Por qué? Porque si no estás haciendo aquí una rotación del hombro, y es menos eficiente, y se disipa el estímulo en otros músculos que no nos interesan, y en este caso lo que buscamos trabajar más por el agarre sería la espalda, ¿no? Dorsales, incluso parte alta de la espalda también. Kilos y me deja completamente… Es, es. En la última parte es en la que no está bien hecho. Reventado, la verdad. Bueno, 66 kilos, ¿eh? Esto me gustaría ver a mucha gente de TikTok haciéndolo. 66 kilos. Bueno, si pesas 150, yo creo que ayuda. No quiere decir que… A ver, 150 kilos no van a ser todo de masa muscular, pero al tener mucha más grasa, pues hace que tengas un poquito más de fuerza que alguien que pese 70 que no haya entrenado en su vida. de toro español. Pero no siempre pasa, ¿eh? No siempre pasa. Hago cuatro series de jalón de pecho y después hacemos remo en remo. Ah, ahora lo hace mejor. ¿Sabéis por qué? Porque lleva más peso. Ya no puede hacer lo que hacía antes. Tiro menos y más después de haber hecho jalón de pecho, joder, aquí… ¿Veis? No podía hacerlo porque al llevar mucho más peso ya no puede hacer esa rotación. Jalón de pecho, joder, aquí estoy muy gordo. Este plano mejor. Bien, bien. Joder bastante, pero bueno, chavales, todo sea por el reto y por vosotros. ¿Veis? ¿Veis lo que pasa, no? O sea, en la parte final, fijaros cómo se pierde un poco la tensión. Por el reto y por vosotros. Ahí. ¿Veis? O sea, claro, es que va a ser complicado pillarlo en el sitio, ¿no? A ver si… Por el reto y por vosotros. Aquí estoy jodido. En la parte final, lo que pasa es que como lo hace de forma tan explosiva, llega un momento que se pierde la tensión y esto suele pasar cuando llevamos demasiado poco peso o que vamos a muchas repeticiones. Como vamos a 15, 20 repeticiones, las primeras no recomiendo que sean tan explosivas porque si no, en la parte final de la concéntrica, como hemos agarrado tanta carrerilla, tanto impulso, se pierde la tensión. Entonces, en las primeras a lo mejor, como vas muy, muy sobrado, la concéntrica no hacerla tan explosiva y ya cuando te empiece a costar, ya lo hacemos mucho más explosivo, ¿no? Y aún te quedaban, ¿eh? Para el fallo, pero bueno, estamos empezando. Si no, luego, los siguientes días no se va a poder mover. Esto es importante. Un principiante que inicia o una persona que a lo mejor… No, imagínate nosotros, alguien que lleva 5 años entrenando. Bueno, dejas de ir 2 meses y si luego vuelves y vas todo al fallo, a los siguientes días no te vas a poder mover. Y es que va a ser más contraproducente que otra cosa para progresar. Entonces, tenemos que empezar de a poco para que el cuerpo se vuelva a ir adaptando. ¡Dejale grabar, hostia! Aquí están las flexiones, parecen una gilipollez, pero cuando estás gordo te dejan totalmente reventado y después press de hombro. No tiro mucho, pero bueno, 10 kilos por la… Está bien, pero si yo fuera su entrenador, lo que haría sería lo de siempre. Si la fuerza va para abajo, justo para abajo en la dirección de la gravedad, nosotros tenemos que meter el codo justo debajo. Justo debajo. ¿Por qué? Pues es que es muy sencillo. Si yo estoy, imagínate que estoy así del lado, ¿no? Estoy haciendo un press en un plano así escapular. Si yo estoy así, con el antebrazo así, ¿qué pasa? que los rotadores del hombro intentan compensar este movimiento, entonces evidentemente intentan compensar para que no se caiga la pesa, entonces evidentemente vamos a poder con mucho menos peso y vamos a ser menos capaces de progresar en el tiempo y de meter kilos. O sea, la técnica es lo primero. Y oye, técnicamente estoy contento. Gente, primer día terminado. ¡Contrátame! ¡100.000 dólares! Claro. ...catorce. Ni aunque me contratara iría, porque yo eso de irme... Es que sabes, si fuera la misma ciudad todavía, pero no. ...series en total aquí en el gimnasio, un poquito de fuerza para empezar bien, para calentar. Ya llevo unos cuantos días haciéndolo, pero primer día en TikTok. Ahora nos vamos a caminar por el monte y mañana... Vale. Siguiente vídeo. Día dos. Segundo día cumpliendo el reto. Segundo día de cambio físico. 10 y 52. Un poquito más pronto, porque hay que hacer cosas. ¡Vamos! Aquí empezamos calentando, chavales. Gracias a todos, por cierto, por el apoyo en el primer vídeo. De verdad, a todos los que me motiváis, os lo agradezco muchísimo y me dais muchas ganas también para seguir con este reto y con el cambio físico. Muchísimas gracias, de verdad. Por cierto, hablando de todo un poco, qué nivel tengo de sentadillas, eh? Para lo que peso, chavales, mirad esta sentadilla, eh. Mucha calidad, eh. No está mal. Y además no tiene malas palancas, eh. Mira. Vale, mira, que chavales. Ahí. En el punto más bajo, no tiene malas palancas, porque puede bajar bastante vertical. Se ve que tiene el fémur, no lo tiene muy largo, entonces no se desplaza demasiado la rodilla hacia adelante ni tampoco la cadera muy hacia detrás, entonces podemos lograr una sentadilla un poquito más vertical. Y esto está súper bien, o sea, para hacer sentadillas está excelente. Mira, es una puta fanátil. Tenemos que pensar, creo que pesa como unos 150 kilos, ¿no? O algo así, no sé exacto. Pero claro, tu peso corporal, imagínate que pesas 80 y de repente, pues, pesas 150 y eres principiante. Pues evidentemente tienes suficiente con tu peso corporal. Estamos aquí con la extensión de pierna, que llego a hacer hasta 70 kilos. Es un ejercicio que estoy sentado, pero de verdad, no paro de sudar. No sé si 70 kilos. Joder, tener un gimnasio así en tu casa tiene que ser una puta maravilla. Tener el espacio, porque el problema no son las máquinas, o sea, son caras las máquinas. Pero lo más caro no son las máquinas. Lo más caro es el espacio que necesitas para meter todas las máquinas. Ese es el mayor problema. Son mucho o poco, me imagino que por mi peso puedo levantar 70 kilos, pero hago cuatro ejercicios de estos y me acaba reventando. Cuatro series. No. ¡Dale! 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 Hay más de uno en el gimnasio que así se pone. Me da mucha vergüenza ajena. ¡Dale! 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 Sigo aquí también con la flexión de pierna. Hoy era un día de pierna. Aquí, por ejemplo, lo que yo recomiendo en este ejercicio es hacer una... O sea, en el leg extension buscamos hacer una anteversión pélvica en el leg extension para que haya como una mayor flexión de cadera. Editor, pon aquí lo que es una anteversión pélvica para que la gente sepa. ¿Ok? ¿Por qué hacemos esto? Para simular todavía más una flexión, no mentira, una extensión de cadera para que trabaje más el recto femoral. ¿Ok? Importante. Porque sabemos que cuanto más extendida está la cadera en este ejercicio, más trabaja el recto femoral que el recto femoral trabaja poco en la mayoría de ejercicios de cuádriceps. ¿Por qué? Pues porque tiene que estar en la cadera en extensión. y ese tipo de ejercicio solamente se puede aquí, si te reclinas, si, si squat y todo este tipo de ejercicios. Y aquí al revés, aquí una retroversión porque aquí lo que buscamos es lo contrario, sacar nalga, sacar pecho para que se estiren al máximo los isquios urales en la parte final de la excéntrica, o sea, arriba. Día duro porque después hoy me... No sé si entendéis lo que estoy explicando, espero que sí. no puedo hacer más. Va a tocar una hora de cinta, tanto de correr un poco como de caminar en la cinta, así que hoy con las piernas se ha acabado totalmente destruido. ¡Shop! ¡Oh! ¡Shop! ¡Untilado! ¡Shop! ¡Esa! ¡Ya se tiene la pierna! Me tiempen las piernas, ¿eh? ¡Qué jodido! Cuatro series de 70, cuatro otra vez. 12 series que he hecho... La verdad es que llega un momento que el entrenar ya no es por el físico. Yo literalmente no podría seguir viviendo si no entrenara. De verdad. O sea, realmente hoy en día yo si no entrenara... Es que no, no, no. No puede ser. Es imposible. Es imposible. ¿Dónde dreno toda la energía? No puede ser. Total, en el día de hoy tanto sentadillas como extensión de pierna como flexión de pierna y a nivel de cardio la verdad que me cuesta bastante las piernas y también las sentadillas. Vamos al tercer día. Aquí estamos. Tercer día cumpliendo la promesa del cambio físico. Cuarto entreno de la semana, tercero en TikTok. Hoy aquí en Madrid con flex. Estamos hablando de gimnasio como metao de peña pero no se puede fallar. ¿A dónde? Es un entrenamiento complicado porque había mucha gente grabando en el gimnasio. Llenamientos dinámicos. Empezamos calentando pero ha sido un día raro. Hacía muchos años que no iba a un gimnasio con gente porque a todos que yo iba estaba en mi casa. Así que se me ha hecho muy raro. Hemos hecho en total 14 series. Al final, yo supongo que, claro, en la rutina de Ibai ahora empezando siendo principiante como que no tiene una estructura en el tiempo. Por lo que estoy viendo porque, claro, haciendo cosas muy dispares es por eso que intuyo que no tiene como una rutina establecida. muchas veces me dicen oye, ¿y por qué me recomiendas el Power Building 2.0 y no el 3 o el 4? ¿Qué diferencia hay? Mi pana, mi cuate, si hubieras adquirido el curso de programación de entrenamiento para naturales que está en la descripción de este vídeo lo sabrías. Ajá, pero prefieres ahorrarte ese dinero para comprar creatina y proteína en polvo que no te va a servir ni pa' puta mierda. Pero bueno, no te juzgo. Bueno, te acabo de juzgar. Pero haz como que no lo hice. ¿Ok? Entonces, nosotros, cuando hacemos una rutina, semana a semana dentro de la misma rutina tiene que tener un sentido y además también con el tiempo mes a mes pasando de rutina a rutina también tiene que tener un sentido en el tiempo. O sea, lo que hicimos la rutina anterior va a determinar en parte lo que vamos a hacer en la rutina siguiente y en la siguiente y en la siguiente porque me hace mucha gracia porque me dice oye, el segundo mes de este programa es parecido al primero. Pues claro, pues es que de eso se trata. No te voy a cambiar todos los ejercicios y toda la metodología de un mes a otro porque te vas a tener que volver a readaptar a otros patrones de movimiento, a otra intensidad, a otra repetición. No, crack. Los cambios tienen que ser poquito a poco. Pongo un ejemplo. Hace seis meses empecé haciendo banca con pausa con 95 kilos. Empecé la semana suave y luego fuimos aumentando las repeticiones. Acabamos con 14 o 15 repeticiones con 95 con pausa. Con 95. La siguiente rutina fue con 100. La siguiente rutina fue con 102. La siguiente rutina fue con 105. Y así, así, tienen que ser cambios muy pequeños. ¿Por qué? Pues porque si yo cambio de 95, por ejemplo, a 110, ese cambio tan grande va a hacer que me pese muchísimo más y sea mucho menos capaz de poder progresar en el tiempo en cargas. Entonces, tienen que ser cambios pequeños para que el cuerpo, digamos, que sea capaz de adaptarse. series, pero hemos podido grabar muy pocas. Aquí os dejamos una de las series que hemos hecho que ha sido ejercicio de fuerza con la pelota al suelo. Pensad que es el cuarto entrenamiento de la semana. Tengo objetas y estoy jodido. No puedo decir de la manera que estoy jodido. Con todo. En el suelo, sufriendo. Hemos estado haciendo diferentes ejercicios y uno de ellos ha sido tirar la pelota lejos complexa, ver quién tenía más fuerza. Hemos hecho tres series más, pero no hemos grabado ninguna porque la verdad que la gente estaba... Bueno, nos vamos al día 4. Cuarto día cumplido en la promesa, cuarto día del cambio físico. Realmente es el quinto entrenamiento de la semana y como he hecho cuatro días ya de gimnasio, hoy además es sábado, sábado 29 de junio. Hoy hemos salido a pasear, ¿vale? Y diréis, hostia, caminar tiene sentido. Bueno, para mí sí. Yo obviamente combino lo que son ejercicios de fuerza en el gimnasio más cardio, un poco de cardio en el gimnasio y el quinto día pues a lo mejor salgo a caminar. Salir a caminar es algo que intento hacer todos los días. Es un gran... Yo me acuerdo que cuando empecé a hablar de esto en redes sociales hace seis o siete años mucha gente decía que caminar no sirve para nada, caminar no sirve para nada, no se puede ser más analfabeto, de verdad. Y analfabeto lo digo en todo el sentido de la palabra, o sea, esta ignorancia de la gente que no tiene ni idea de lo que está hablando y aún así opina es que no tiene sentido alguno. No tiene sentido alguno. Además es que no es que lo diga yo, es que la evidencia ya lo más que respalda. Por ejemplo, a partir de los 7.000 8.000 pasos diarios de hacerlo, por ejemplo, en cuanto a salud tú tienes como un 30% menos de posibilidades de morir por cualquier causa. ¿Por qué? Porque si tú haces, por ejemplo, más de 7.000 pasos todos los días ya dejas de ser una persona totalmente sedentaria. Hay personas, clientes, oficinistas que hacen 2.000 pasos al día. Te vas a morir, crack, es que es normal, te vas a morir. Es que es así, muévete. Estamos hechos para movernos, no es para estar tirados y sentados todo el día. De hecho, ya hay estudios que nos hablan de que, por ejemplo, una persona que ha tenido un accidente, que no se ha podido mover en dos semanas, ya ha estado en la cama así postrado dos semanas, ¿no os imagináis la cantidad de masa muscular que pierde? La cantidad de capacidad a nivel cardiorrespiratorio, o sea, es que te destruye no moverte, mi pana. Y por otro lado, los culturistas naturales utilizan muchísimo la herramienta de los pasos diarios hasta haciendo 20.000 pasos todos los días al final de una preparación buscando un porcentaje de grasa muy muy bajo ya de competencia, incluso llegando a hacer 20.000 pasos todos los días. ¿Por qué? Porque es una actividad que interfiere menos con el entrenamiento de fuerza que el cardio. No es lo mismo hincharse a hacer cardio que hincharse a hacer pasos. Los pasos diarios son interesantes por eso, porque evidentemente no puedes estar haciendo infinidad de cardio, entonces el estar todo el día moviéndote ayuda a que pierdas más grasa y es una herramienta súper, súper buena. Hay culturistas naturales que incluso definen con pasos diarios y casi no hacen cardio. Eso dependerá de cada caso. Yo sí recomiendo hacer algo de cardio por el tema de tu capacidad cardiovascular, pero es una herramienta buenísima y más para gente con mucho sobrepeso. Es maravilloso. Un complemento para mí en mi opinión a los ejercicios de fuerza y hoy simplemente como ya llevaba cuatro días de gimnasio he salido a caminar. Son caminos a buen ritmo, ahora mismo voy lento para grabar para TikTok, pero solemos caminar en torno a una hora y media, dos horas. ¿Pasos cuántos hacemos? Pues dependen, unos 12.000, 15.000, 17.000 pasos que intentamos hacer. Eso es maravilloso. 8 o 10 km andando y bueno, sirve bastante. De hecho, hay momentos que con el calor acabo bastante sudado y es para tener un poquito más de actividad. Bueno, como os digo, ya era un día de mostrar poco, la verdad que llevamos yo os diría una hora. Coño, un cambio físico y además monetizándolo. ¿Qué más quieres? Crack, sigue con ello, sigue. Si es que tienen un montón de visualizaciones este tipo de videos. Hay media caminando, no había mucho contenido porque andar no es muy divertido, pero os quería animar a todos los que estéis haciendo un cambio físico a que sigáis en ello. Yo sé que hay muchísima gente que no confía en que lo vaya a conseguir, otros muchísimos que sí, os lo agradezco mucho, pero no me queda otra, chavales. Yo creo que no tengo alternativa, ¿no? Hay gente que me dice pero Ibai, si no lo vas a cumplir, pero si quiero conseguir un objetivo, no me queda otra que volver a intentarlo. Me da igual las veces que me caiga porque me quiero levantar. Esta es la décima vez que lo intento, o la undécima o la duodécima, pero me da igual y lo seguiré intentando hasta que lo consiga. Creo que ahora mismo estoy en una... Al final es que es eso, intentarlo y intentarlo y intentarlo, pero, crack, o sea, no sé cuántas veces ha sido ya, pero tenemos que ya meterle, ¿eh? De las mejores mentalidades que he tenido nunca, he salido fuera de casa y no me he saltado de la dieta, he tenido gente en casa pidiendo comida a domicilio y yo no... Es que al final es el tema. Yo, por ejemplo, yo no sé qué tipo de nutricionista lo estará llevando, pero, crack, si tienes un buen nutricionista, el nutricionista, va a hacer que un buen nutricionista te hace llegar al objetivo sintiendo lo menos posible que estás a dieta. Entre comillas, ¿no? A dieta. Dieta es cualquier cosa, pero comiendo bien. Porque yo puedo pedir a domicilio cualquier cosa sana, también para comer. Yo puedo salir y en cualquier restaurante puedo pedir cualquier cosa sana. Y más cuando te sobra el billete. Yo muchas veces es lo que hago. Voy a un restaurante, ¿no? que miro la carta y no hay nada sano. Es muy raro que no haya nada sano. Pero si no lo hay, le digo, oye, ¿me puedes hacer esto y esto y esto? No me importa el precio. Hazlo. Claro que sí. Y ya está. Es que no hay problema. Así es que, a ver, ¿cómo no va a querer un restaurante servirte lo que tú quieras? Siempre y cuando pagues. No la he tocado. He estado entrenando incluso fuera de mi casa, he ido a Madrid y me he buscado la vida para estar en un gimnasio donde he ido a pagar y he dicho, me da igual que me grabe la gente, entro, llega el fin de y si tengo que salir a caminar 15 kilómetros lo hago y me encuentro muy bien. Por lo tanto, como os digo, tíos y tías, si queréis hacer algo y queréis conseguir un objetivo, quizá por ello. Es que yo no lo veo de 150 kilos, no lo veo tan gordo. No sé. He fallado muchas veces, pero aquí estoy un día más intentándolo y vamos a ver si lo conseguimos. Ha sido una gran semana, gracias por el apoyo a todo el mundo. Y otra cosa que también me habéis dicho es el tema de la alimentación. Si os interesa, os puedo compartir la alimentación que estoy haciendo porque hay muchos que me habéis dicho, no, Ibai, pero más que el ejercicio, lo importante es la alimentación. Posso. Ah, chúpame las pelotas. Ahí no digo para quien dice eso, ¿no? Porque como que la alimentación no es lo más importante, la alimentación. Y en este caso, todavía menos. De estar todo el día sentado haciendo streaming, que haciendo esto, lo otro, siempre está sentado por su trabajo. Entonces, evidentemente, es una inmensa importancia pasar de ser una persona totalmente sedentaria a ser una persona activa. Y en este tipo de personas, y como ya he dicho, los pasos diarios son muy importantes, los en el cardio. Pero el entrenamiento de fuerza también es crucial porque tenemos que entender que cuanta más masa muscular tengamos en el cuerpo y cuanta más fuerza tengamos, mejor va a ser nuestro metabolismo, menor va a ser nuestra tendencia a acumular grasa, mayor va a ser nuestra tendencia a perder grasa. Porque es lo que digo, mejoras la sensibilidad a la insulina, que es todo lo contrario a la resistencia a la insulina, que es lo que hace que tengamos más tendencia a acumular grasa y a retenerla, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a mucha gente? Mucha gente se enfoca mucho en la dieta, en el cardio, etcétera, y no se enfoca en las pesas, y dice, bueno, es que sí, yo bajo de peso, pero me quedo flácido y luego subo de peso súper rápido. Claro, porque no tienes en cuenta la masa muscular. Hasta que no tengas en cuenta la masa muscular y tener una buena fuerza y eso, o sea, masa muscular, vas a tener siempre tendencia a ponerte como un ceporro. Esto es así. Por supuesto, en la alimentación me estoy cuidando muchísimo. Lo que pasa que estos vídeos solo son sobre el cambio físico y sobre mi entrenamiento. No tenía pensado subir nada de la alimentación, así que si os interesa, lo puedo hacer. Pero evidentemente, gente, yo sé que gran parte de este cambio requiere la alimentación. Yo creo que una combinación de alimentación y de ejercicio y de gimnasio es muy top, pero yo lo sé. Yo sé que alimentación es clave, hacer déficit calórico, comer comida mucho más estructurada, mucho mejor pensada, no estar haciendo lo que quiera cada día. Por lo tanto, esa es la clave también para el cambio. Así que nada, gente, gracias por el apoyo. Da igual las veces que fallemos, hay que levantarse e intentarlo. Yo soy el primero que ha fallado muchas veces, sé que muchos no confiáis en que lo consiga, pero esto yo no estoy compitiendo contra nadie, no quiero hacerlo lo más rápido del mundo. Y estoy diciendo tu gym hizo mejor cambio, o sea, cómeme las pelotas, o sea, qué comentario más mierda. No es un reto de tengo que ser el mejor del mundo en nada, simplemente quiero tener esta rutina y estos hábitos de por vida. Creo que ahora mismo estoy en la mentalidad correcta. En vez de intentar animarlo todo lo posible. Más feliz y concentrado que nunca en cuanto a lo que soy yo con el ejercicio y la alimentación, obviamente esto tiene que durar para siempre y es lo que estoy intentando. De momento lo estoy llevando muy bien, agradezco mucho vuestros comentarios positivos, parece que no, pero siempre es un extra de ayuda, muchos también me compartís vuestra experiencia de Ibai, yo he perdido 60 kilos, 40, 30, y alucinado, sois una inspiración para mí. Así que gente, si te caes hay que levantarse, vamos a por ello. Quinto entreno de la semana, guardo vídeo aquí en TikTok, es verdad que hoy ha sido un día más de simplemente caminar, pero creedme que cuando estás en mi peso, ponerte a caminar por el montagüen de una hora y media, dos horas, acabas bastante reventado. Así que, hombre, claro, imagínate tener un lastre de 60 kilos, 70 kilos, claro. Me voy para casa. La cantidad de calorías que quema una persona con este peso corporal es muy elevada, por lo tanto, no necesita comer tan poco para perder grasa. Mucha gente cree que en estos casos hay que comer súper poco y pasar hambre y no. Al contrario, va a tirar la toalla. O sea, el mínimo, si es verdad que pesa 150 kilos entrenando cuatro veces por semana, haciendo sus pasos diarios, etc., puede comer 3.000 calorías sin ningún problema. Sin ningún problema y no estar pasando hambre como un perro. Pero siempre y cuando tengas un buen nutricionista al lado. Hoy es sábado, llevamos hoy ya hechos unos, diría, 14.000 pasos a descansar y la semana que viene volvemos. Vale. Vamos al día 5. Quinto día cumplido de la promesa, quinto día de cambio físico, nueva semana, lunes 1 de julio, son las 1 y 43, o es la 1 y 43, 2 menos cuarto. Hoy un poquito más tarde, pero vamos a ello. Pues aquí estamos, chavales, un día más. Esto quizá no es muy entretenido, pero gracias a todos los que lo seguís viendo, aquí estamos calentando un poquito de calentamiento. Esto creo que es remo con mancuernas. A remo con mancuernas. No lo sé muy bien cómo se llama, lo que sí sé es que esto me reventaba, llevaba 20... Bueno, bastante bien, sí. 25 kilos. Tampoco voy a ser muy exigente aquí con Ibai. En esta pesa y sinceramente no... A ver, lo mejor, mejor, mejor es estar más horizontal, como yo dije, pero bueno, tampoco tendría nada. Parece que no haga nada, pero... Y buscando llevar la mancuerna a la cadera. Mis tetitas sufrían mucho. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos que intentar evitar la flexión de codo o que sea la justa, porque si no, así como está, si involucras mucho el bíceps, pues le quitas trabajo a la espalda. Y también estando tan, tan vertical, también lo que está pasando es que a lo mejor aquí estás trabajando, porque estás más alineado. Estás trabajando el obro posterior, la parte alta del trapecio, pero en este ejercicio normalmente lo que buscamos pegando el codo al cuerpo en la subida es estimular el dorsal, ¿no? ¡Ah! Ahí. Pero esto no es trabajo mío, es trabajo de este crack. Y atrás, fuera, fuera. Bueno, un poquito dejaron el pecho, como siempre. Al principio 59 kilos, luego pasamos a 70. ¿Veis? Ya no se va, se eleva tanto el codo, se eleva mucho más el codo cuando es poco peso. Cuando es más peso, lo hace mejor. Que esto también es importante. Por ejemplo, ayer tenía un cliente que le está costando la profundidad de la sentadilla, ¿no? Entonces, le está costando. Entonces, ayer me mandó un vídeo y me dice, te mandé un vídeo solo con la barra para que veas cómo lo hago y cuánto bajo. Y le digo, ¡crack! Sin peso, todavía es más complicado bajar en la sentadilla, o sea, tener una buena profundidad. Todavía es más complejo. Entonces, si te cuesta, solo con la barra te va a costar aún más. Entonces, esto es importante, trabajar, no estoy hablando de trabajar con un peso máximo, estoy hablando de trabajar con un peso moderado que tú puedas controlar perfectamente. Ese sería el peso ideal para practicar, por ejemplo, una técnica de ejecución. Dejalo en el pecho y luego remo con polea que también estaba en torno a 50 y pico, 60 kilos. Otra vez. En este caso, prefiero hacerlo con un remoto gironda porque te va a dar mucha más estabilidad. Yo, por ejemplo, hacer este ejercicio de pie, así, sin apoyarme de nada, pues evidentemente si pongo el peso que yo suelo mover, hago así y me voy así, así lo rompo. Y me voy así para adelante como vamos. Acabas reventado. ¡Esa es! Vale, nueva asunto de carrera. Y aquí un ejercicio nuevo. Esta semana iré añadiendo cosas nuevas, pero yo, el lunes me tocaba esto. Madre mía, mis bíceps. Están completamente dormidos. O sea, es que no tengo nada de fuerza. No, pero ¿esto cuánto es? Estaba a punto de llorar. Estoy ciego, que son 10, 12. 10, ¿no? Gracias a todos por verlo, chavales. Seguimos. Un día más. ¡Go! Quinto día. Nos vamos al... Sexto. Sexto día cumpliendo la promesa. Sexto día de cambio físico. Martes 2 de julio, 12 del mediodía. Así que nada, vamos a ello. Aquí estamos un día más calentando un poquito el magnito rotador. Es un ejercicio que dices que estoy haciendo con mi vida, pero bueno, hay que hacerlo. Esto sub todo está adentro. Correcto. Mentón arriba, el pecho va a la vara, ¿vale? Y rotación está bajo. Tres segundos de bajada. Tres, dos, una empuja fuerte. Buenísima. Aquí estoy haciendo flexiones. La verdad es que me veo esto y parece ridículo, pero a mí esto me revienta. O sea, me cuesta una auténtica barbaridad. Aquí un poquito también de... No, pero respecto al video anterior, ya te estás inclinando más y evidentemente, pues te va a costar cada vez más. Eso. Esta es una manera de hacer una progresión en este ejercicio para gente que pues tiene mucho sobrepeso y no puede hacer flexiones con su peso corporal ni apoyando las rodillas, pues empezamos apoyándonos así como él lo hace. Tienes el hombro y tal, ¿no? Bueno, aquí estiro y hago como puedo levantando peso y ahí fallo. Ahí ya no podía más y estaba a punto de caer en el final. Dale, 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 dale. Bueno, pres de hombro, aquí sufriendo como siempre. Hay un cierto peso que no lo levanto. El pres de hombro ya lo habíamos corregido. Pongo con 15 kilos o con 12 y medio y en 5 repeticiones estoy totalmente jodido. Estaba haciendo el pres de hombro pero no sé si es por todas las... No, pero mejorando la técnica podrías más peso. Lo que pasa es que como está la tendencia esa que se vaya el peso hacia adelante... Es que llevo, me pongo 12 kilos y medio por cada lado y al de 4 repeticiones es que me tiembro del brazo izquierdo y no es que no puedo. O sea, intento hacerlo al máximo fallo pero es que se me cae. Es que se me cae. Bueno, esto son elevaciones laterales, ¿no? Ejercicio también. Esto también es bastante interesante. El tema de... Normalmente las elevaciones laterales las solemos hacer para la parte media del hombro, ¿no? La deltoides lateral. Pero, ¿qué pasa? Que si tú, aquí, en este ejercicio tienes la mano así tirando más hacia... Pues eso. Si tú rotas la mano como estás haciéndolo vas a involucrar más la parte anterior. O sea, el deltoides anterior. Entonces, cuanto más gires así en dirección contraria a las agujas del reloj más vas a involucrar el hombro anterior y no el lateral. Para involucrar el lateral tenemos que tener la mancuerna, en este caso, recta. Incluso yo, hay algunas... A los clientes les digo que imaginen en la parte alta del ejercicio aquí como si quisieran servir una copa de champán, ¿no? Para... A los que tienen esta tendencia. O sea, buscando la tendencia contraria para que se acostumbren. Elevaciones laterales, ¿no? Ejercicio también que jode y revienta mucho aquí sufriendo y un poquito de extensión de tríceps. Creo que lo hago mal pero bueno, tengo que mejorarlo poco a poco, chavales, eso es la primera vez. Y terminamos... No, no lo haces mal. Con un poquito de básquet, uno contra uno contra mi primo. Aquí humillándole uno contra uno y ya no. Tienen hasta una cancha, tú. Juegando totalmente por todo. Y bien, bien, ¿eh? Se mueve bien, se mueve bien. Oye, estoy totalmente roto. Estoy haciendo también bastante déficit calórico, entonces me noto de energía que aquí también cuesta un poco más, pero estoy piando... Muchas veces el déficit nos trae más inconvenientes que beneficios. ¿Por qué? Pues él, imagínate que comes más. Si comes más, puedes moverte más, puedes entrenar mejor, más fuerte, etcétera y pasas menos hambre. Entonces, muchas veces un déficit agresivo lo único que hace es que te estanques más rápido. Tiene que ser un déficit muy, muy ligero. La técnica y hay que ir cada vez a más. Sé que hay muchos en los comentarios que me decís de Ibai, podrías hacer no sé cuánto, podrías hacer tal. Pero, chavales, acabamos de... de empezar. Lo que está haciendo se me hace en cuanto a volumen de ejercicio más que suficiente para empezar. Más que suficiente. Antes de empezar esto TikTok ya entrenaba, pero es verdad que ahora nos hemos puesto con reglamento estricto de cuatro veces a la semana, no fallar en alimentación, entrenar aunque esté fuera de casa, los fines de ese hay que hacer algo. A ver, último día, séptimo día aquí. Séptimo día cumpliendo la promesa, séptimo día de cambio físico. Venimos del gimnasio, llevamos caminando aproximadamente una hora, ya lo estoy haciendo, la rampa del infierno, una rampa que tenemos aquí en el pueblo, que cuesta como su madre, pero hay que hacerlo. Hay que subir, bajar, subir, bajar. Pero él vive en un pueblo de Barcelona o ya se fue a Andorra, bueno, creo que no se fue a Andorra, ¿no? Porque él siempre ha dicho, siempre se ha visto como muy socialista, ¿no? Entonces, supongo... Subir y bajar. Que vivirá por Barcelona, ¿no? ¡Joder! ¡Joder! Va, que es la última subida. Disfrutad, que nos vamos a casa. Quinta serie. Eso es maravilloso, me encanta verlo. Me encanta verlo. ¡Joder! ¡Vamos! Buen trabajo, Ibai. Bien, bien. Buen trabajo, Ibai. Eso, eso. Buen trabajo. Bueno, aquí me vais haciendo sentadillas. Tengo sentadillas que hay que ayudar. Las cosas como son. Mirad qué pedazo de culo se me está quedando. Y aquí haciendo ejercicios nuevos. Esto no lo critiquéis mucho, porque es la primera vez que lo hago. Bien, bien, bien. Reaprendiendo la técnica, adaptándome y poco a poco intentando hacerlo mejor. Claro, aquí está intentando controlar el equilibrio. Me ha costado, sobre todo cuando estoy haciendo el ejercicio este libre de bajar la rodilla. Me ha costado, pero bueno, me he sentido mejor de lo que me he esperado. Cuatro, dale fuerte. Dale, controla. Dos más. ¡Va! Por los que no ven en ti. Una más por los que no ven en ti. ¡Vamos! Sensaciones de hoy, Ibai. Hay que continuar. Bien, bien. Con el proceso. Y disfrutar. Disfrutar el camino. Disfrutarlo. Coño, yo lo disfruto. O sea, evidentemente, en el momento cuando estás sufriendo, por ejemplo, sobre todo los días de pierna, te quieres morir, pero luego te sientes súper bien el resto del día. Voy a acabar completamente lamentado por subir esas rampas a mí me reír. El resto del día. Así que descansar. Hoy me he notado jodido. No hay que continuar. Es el su primo día. Es para acabar de empezar. Mete a la izquierda, te van a atropellar. Aquí me veréis compartir todos los vídeos. Sé que son muchos, sé que alguno quizá no es muy interesante, pero creo que quede grabado, creo que quede para el recuerdo, para dentro de unos meses. Me gustaría volver a ver todos. Hay algunos que me estáis diciendo que quizá no lo debería grabar, que no lo deberían subir, pero sinceramente, a mí me está ayudando tener como, entre comillas, esa responsabilidad también de compartirlo en TikTok. Creo que en vez de estar perjudicándome, incluso me está beneficiando a tener mejor disciplina, pero al final es la clave. Así que no os preocupéis por mí. Sí, claro, te presionas y es que además te da mucha viralidad y esto siempre es bueno. Me siento muy cómodo compartiendo estos vídeos, si no, no lo haría. Seguimos, continuamos. A la gente le interesa. Nos vemos en la próxima. Bueno, pues ya vamos a acabar el vídeo aquí. Ya cuando tengamos unos cinco videítos más volveremos a reaccionar a él. Ya saben que interesados en asesoramientos, programas, etcétera, tienen mi WhatsApp en la descripción del vídeo y también tienen el link del curso de programación de culturismo natural. Les mando un saludo.